No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Si tú vendiste tus besos A quien mejor te pagó No te importó mi cariño Mi cura dentro de amor Eremos la flor de un día Quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza Cuánto voy a querer curar No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Me tira nada más Más con mi amor Ahora sé que sufriré No, ya no quiero quererte más Me tanto más amor Y vivir No, ya no quiero quererte más Más con mi amor Ahora sé que sufriré Era mejor Tanto falso amor Y vivir Y vivir Sin tu amor Grito, siempre grito No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Si tú vendiste tus besos A quien mejor te pagó No te importó mi cariño Mi cura dentro de amor Hermosa flor Hermosa flor Hermosa flor de un día Que tanto quieras sentir Pero dime tu belleza Cuánto voy a querer curar No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Me tira nada más Más con mi amor Ahora sé que sufriré Ahora sé que sufriré Pero era mejor Tanto falso amor Y vivir No, ya no quiero nada más Más con mi amor Ahora sé que sufriré Pero era mejor Tanto falso amor Y vivir Y vivir Y vivir Y vivir Sin tu amor Música No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte Eduardo Miguel V.J.